¿Por qué será que cinco congresistas fujimoristas y uno medio fujimorista han ocupado las portadas de casi todos los diarios en los últimos días? Les doy cuatro opciones. Opción A, presentaron un proyecto de ley que servirá de mucho a la ciudadanía. Opción B, realizaron un trabajo impecable en una comisión investigadora. Opción C, formaron una alianza partidaria que permitirá el diálogo entre el gobierno y la oposición. Y por último, opción D, se tiraron la plata de la semana de representación. Piénsenlo bien, yo sé que está un poquito difícil. ¿Ya tienen la respuesta? No me la digan todavía. En este video vamos a descubrir cuál de todas las opciones es la correcta. Antes de contarte la última de nuestros congresistas favoritos, debemos empezar por entender qué rayos es una semana de representación parlamentaria. Si revisamos este boletín oficial del 2017, entenderemos que la semana de representación es, como su nombre lo indica, una semana en la que los congresistas tienen la obligación de atender a la ciudadanía. Esto no es opcional, por si acaso. Los congresistas tienen que viajar a sus regiones para cumplir con todas las funciones que estás viendo en este cuadrito. Procesar las demandas de la gente, inspeccionar, fiscalizar, interactuar con las personas, responder a sus inquietudes, entre otras más. Evidentemente, los que están en Lima tienen que hacer lo mismo, pero en Lima. O sea, para no complicarnos mucho, es una semana en la que los congresistas tienen que salir de sus oficinas para hablar y atender a la gente que los eligió. Así de sencillo. Un dato importantísimo que se debe tener en cuenta, sobre todo para lo que vamos a ver más adelante en este video, es que la semana de representación no dura 7 días, dura solo 5, y el cronograma de la representación se define desde que se elige al presidente del Congreso. Si no me has entendido esta parte, no te preocupes, que te lo explico con un ejemplo. ¿Recuerdas cuando Daniel Salaverri fue elegido presidente del Congreso en julio del 2018? Ya, casi un mes después, el 20 de agosto para ser exacto, la mesa directiva acordó que este sea el cronograma de viajes por semana de representación para el Congreso desde agosto del año pasado hasta julio de este año. ¿Sabes por qué es necesario revisar este cuadrito? Porque con esto nos damos cuenta que las fechas de las semanas de representación no se eligen así nomás, no se eligen cuando les da la gana. Hay todo un cronograma establecido con meses de anticipación. Ah, y por si acaso, para cumplir con la semana de representación, cada congresista recibe un cheque por 2.800 soles. Hasta el 2017 había que rendir cuentas por el gasto de esta plata. Sin embargo, desde que Galarreta fue elegido presidente del Congreso, la rendición de cuentas fue reemplazada por un informe de actividades realizadas en el viaje. O sea que si alguien se tira la plata de la semana de representación en un PlayStation 4, no hay por qué preocuparse. Esta persona puede viajar a su región, tomarse unas cuantas fotos, así haciendo la finta que está trabajando, y listo, ya cumplió con el informe. Gracias, fuerza popular. Ahora que ya sabes lo que es la semana de representación, pasemos por fin a revisar lo que ha pasado en el Congreso. El domingo 10 de marzo, Cuarto Poder publicó un reportaje sobre los viajes de representación de algunos congresistas que jamás se realizaron, pero que sí fueron cobrados. Y eso no es lo peor de todo. Resulta que seis congresistas, cinco de ellos fujimoristas y uno no agrupado, aunque la verdad es que ese no agrupado es más naranja que Charmander, cobraron los cheques de la semana de representación cuando estaban de viaje en el extranjero. Esos seis congresistas son Segundo Tapia, Karina Beteta, César Segura, Mario Mantilla, Freddy Sarmiento y Jorge Castro. Este último es el no agrupado. Los demás son ultra fujis. Cada congresista, además de su sueldo mensual de unos 15.000 soles, recibe otros pagos. Uno de ellos es el de apoyo a la semana de representación, de 2.800 soles. El cumplimiento de esta semana de representación no es de libre elección. Cada mes se marca oficialmente los días destinados a la misma. Para no irnos en flor en esta parte, los seis congresistas que te acabo de mencionar han hecho lo mismo. Todos viajaron al extranjero cuando debían estar en sus regiones para la semana de representación, pero a pesar de esto cobraron los cheques de los viajes. Segundo Tapia estuvo en Estados Unidos cuando debió estar en Cajamarca. Mario Mantilla estuvo en Suiza cuando tenía que haber estado en Moquegua. César Segura se fue a Rusia en lugar de su natal Ica. Jorge Castro estuvo en Panamá en lugar de Tacna. Freddy Sarmiento en China en lugar de Piura. Y Karina Beteta estuvo en nada menos que Suiza en lugar de su olvidada Huánuco. Por si acaso, los viajes al extranjero de los congresistas, esos que se fueron a China, Suiza y no sé dónde más, también fueron pagados por el Congreso. En el caso de Karina Beteta, por ejemplo, para su viaje a Suiza, que duró del 23 al 29 de marzo del año pasado, el Congreso le dio nada menos que 22.215 soles para sus gastitos y sus recuerditos para el frigidera. A pesar de toda esa plata, Beteta también cobró el cheque de su semana de representación en Huánuco, pero sin ir a Huánuco. ¿Ahora ya entiendes por qué es un chongazo? La defensa de los congresistas ha sido lo más curioso de todo este escándalo. Y digo curioso porque estoy siendo buena gente. Segundo Tapia, por ejemplo, dijo que, bueno, sí cobró la plata, pero fue un error administrativo. Ah, ya. O sea que ir a recoger el cheque, cobrarlo, depositarlo en tu cuenta y gastarlo en cualquier otra cosa que no sea la semana de representación es un error administrativo. Ah, ya, qué chévere, todo bien. Y la peor de todas, sin duda alguna, fue la de Karina Beteta. Yo no cobré, yo no cobré el cheque, porque según la información, no, eso es falso. Lo que acabas de ver es un fragmento de las declaraciones de Beteta que se viralizó en redes sociales. Este pedacito ha sido compartido más de 20 mil veces, por si acaso. ¿Por qué se compartió tanto? Porque es un mate de risa. Pues según Beteta, ella no cobró la plata, no la están difamando. Ella no cobró el cheque, solo lo endosó para que se lo depositen en su cuenta. O sea que no se cayó, se desplomó. Esta no es la primera vez que sucede algo así en el Congreso. Este rollo de cobros indebidos es de toda la vida. En 2015, por ejemplo, en una investigación del comercio, se reveló que los entonces fujimoristas, Rolando Reategui, Freddy Sarmiento, Ángel Neira y Francisco Cama, viajaron con Keiko Apuno para celebrar el quinto aniversario del partido, pero luego regresaron a Lima y le pasaron la factura al Congreso. Cuando los ampallaron, porque siempre terminan ampallados, los congresistas se defendieron igualito como se están defendiendo ahora. En ese entonces dijeron que todo era mentira, que habían viajado para fiscalizar, y que justito coincidió con el mitin de su lideresa. Pero cuando el chonco empezó a crecer, porque nadie le escribió el cuento de que había sido una coincidencia, la misma Keiko tuvo que salir a llamarles la atención en público y decirles que, por favor, devuelvan la plata. Este roche llegó a la Comisión de Ética del Congreso de entonces, presidida por el ex congresista Humberto Lai, pero como siempre, todo quedó en nada. A diferencia del escándalo de hace unos años, esta vez el caso ha llegado hasta el Ministerio Público. El 12 de marzo se supo que la fiscal de la nación, Zoraida Ábalos, le abrió una investigación preliminar a todos los congresistas involucrados en este escándalo por los presuntos delitos de peculado doloso y falsedad ideológica. El procurador anticorrupción, Amado Enco, también se ha pronunciado al respecto y ha dicho incluso que si devuelven la plata, eso no los va a librar de su responsabilidad. Aquí hay algo que tiene que quedar bien claro en este caso. Los que han hecho estos congresistas no es un error, no es una falta administrativa, es un delito que los puede llevar a la cárcel. El artículo 387 del Código Penal dice lo siguiente. El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de ocho años. Desde que este roche estalló, muchos congresistas han intentado pasar piola con toda clase de excusas. Jorge Castro ha denunciado que otros congresistas habrían hecho lo mismo, Karina Beteta ha acusado a su colega Daniel Salaverri de haberle insultado el año pasado y muchas otras cosas más. Lo único que podemos hacer en este caso es esperar a que las investigaciones concluyan. Ah, y no quiero ser mala onda, ya no quiero asustarlos, pero por si acaso, en el 2021 se les acaba la inmunidad parlamentaria. Ah, y tampoco van a poder reelegirse. Cierro el video con ese amable recordatorio, queridos congresistas. Muy bien, esto ha sido todo en la edición de Curwen en la República de esta semana. No olviden que subimos videos todos los martes aquí, por las redes de la República, web y aplicación de RTV. Difunde la información, comparte el video. Acá no hay ninguna mala fe, ningún delito, y debo decirle que es un error administrativo del Congreso de la República. No es un delito, discúlpame, no es ningún delito, no es un delito. O sea, estar en Suiza y cobrar viáticos del Congreso y cobrar semana de representación. Discúlpame, no es ningún delito. Tendrá que haber entonces acá una responsabilidad de recursos humanos que tendrá que decir que por qué nos emitieron un cheque cuando no debieron. Considera una semana de representación, semana de representación es una semana laboral de cinco días. Y usted me dice que he hecho dos días, uno antes y otro después. Claro, pero justamente yo he tratado de acumular actividades para el día 23 y he acumulado varias actividades para el día 30. No le he hecho la semana de representación, le he hecho en China. Escribete en China, y he hecho en China. ¡Suscríbete en China! ¡Suscríbete en China!